¡Virginia Fran Ganillo! Ex-presidenta del Consejo Nacional de la Mujer En el aire, buen día Virginia A esta compañera la conozco Acá estoy Qué linda voz, esa voz inconfundible Es casi una tradición que me honres Con que en este programa de radio Pueda yo estar Recuperando a esa vida tan potente Tan productiva Que todos los días nos interpela Como ha interpelado a todas las generaciones Yo creo que ella Que nos dijo que lo único que le importaba Era estar en el corazón Dejar a Evita en el corazón del pueblo Lo logró ¿No es cierto? Y todo lo que se escribió Se peleó, se luchó Desde esa resistencia peronista Y antes de su muerte Que fue Evita vive Y Evita sigue viviendo Es un hecho Es un hecho Muy Digamos Yo diría Original Porque ella fue Una excepción En las mujeres De su generación Como también fue una excepción En el peronismo ¿No es cierto? Estuvimos juntos En la reunión Maravillosa Que trataba Con el compilado De un libro Donde Cien Compañeros Compañeras De distinta extracción Hablaban sobre la constitución Del 49 Entonces Esa originalidad Del peronismo Este No se la reconoce Pero sin embargo Ella ¿No? Este Por razones que son Se ha escrito mucho Digamos ¿No es cierto? Este Ese mito Este Estamos todo el tiempo También removiéndolo Recuperando Como yo siempre digo La Evita política ¿No es cierto? Pero que trascendió a eso Pero tenemos que hacer Todo el tiempo El ejercicio De esa recuperación Política Porque Efectivamente Lo que ella logra Es para las mujeres Y como mujer política Ser una excepción Entonces No solo que Este Empujó para lograr Una demanda Que tenía muchos años Del voto femenino Sino que organizó A las mujeres Desde una forma muy Este Maravillosa Como todo Lo que organizaba Construyendo vínculos Esa Evita Todo el tiempo Besando Abrazando Hablando Con sencillez A cualquiera Que se le cruzaba Digamos Pero ella también Iba a ese encuentro Entonces Con las mujeres Es un Es una experiencia Digamos Histórica Que todavía Es deconstruida Es recuperada Entonces Esas dos dimensiones De Evita Este Que lo que nos ha dejado Todavía Tenemos que Echar luz Hace poco Leía una investigación Sobre las mujeres En la resistencia Peronista Tenés que llevar La margina A la investigadora Platense Porque es muy interesante Sobre esa etapa Este Faltaba y falta Recuperar el papel De las mujeres Se recuperó Este En parte La memoria De las mujeres De mi generación De los setenta Se está recuperando Este La de mi generación Más como una Como una compañera Con capacidad De dirigir Que fue la Experiencia De los ochenta Y de los noventa Y hoy es un Emblema Ella de Las luchas Feministas ¿No es cierto? Y por la diversidad Este Yo Como digo Siempre Recuperando A esa mujer Política Que no solamente Organizó A las mujeres Y fue Un hito Fue un antes Y un después Para las mujeres Argentinas Aunque sean Las que estaban Las que eran gorilas Digamos Rompe Digamos Lo que era El papel tradicional De las mujeres Virginia Virginia Se puede decir Que La calidad De su Si se puede decir Calidad La calidad De la vida De Evita Es proporcional Al odio Que despertó Al ensañamiento Incluso Después de su muerte Que despertó En los gorilas ¿No? Digamos Eso es una cosa Impresionante Como decís vos Robar el cadáver No se puede creer Uno se lo cuenta A compañeras Y compañeros Del mundo Fuera de la Argentina Y Y es el día de hoy Que uno no puede Explicarse ese horror O sea Decime más horror Viste Busca algún Hecho Alguna Algún líder En el mundo Pero se hacía En épocas De Canibalismo No desde las Democracias No en las Democracias Modernas ¿No es cierto? Entonces Aún así Ella vive ¿No? Y este Y es bandera Y Y nos Nos interpela Todos los días Pero yo quiero Hablar centralmente Del hoy Y hablar De la responsabilidad De una De la militancia Social y política Digamos Del campo nacional Y popular Y este Y es su legado Es su legado Digamos ¿No? Frente a un país Que cuando salimos A la calle Yo vivo En un barrio Acomodado En la ciudad De la ciudad De Buenos Aires Está tomado Por mujeres Niños Adultos Varones No es cierto Que nos llena De dolor De vergüenza Este Se da en sociedades Donde está Naturalizado Es como Una parte Del paisaje Urbano Entonces Yo creo que El gran legado De ella Que es una Responsabilidad Y obligación Nuestra Digamos Es que no se Naturalice Esa situación Estamos hablando De una Argentina Donde el 63% De las criaturas Que nacen Nacen pobres Y hay cuatro Generaciones Detrás En esas familias Como Los estudios Muestran ¿No? De familias Que han perdido El trabajo Entonces Yo me quedo Con esa Evita La Evita Que yo Imagino Que nos está Soplando En la oreja Que nos está Diciendo Muchachas Muchachos El peronismo Fue eso Entonces ¿Cómo hacer Será revolucionario O no será? ¿Será revolucionario O no será? Ver cómo Ella definía Y voy a la presentación Del día viernes La explotación Cómo ella definía Lo que era un derecho ¿No? Que algunos de ustedes Lo comentaron Un derecho Es un derecho Cuando se cumple Cuando se puede Ejercer Las sociedades De América Latina Estamos llenas ¿Por qué? Porque somos Sociedades Porosas A la incorporación De los cambios Y derechos Y fundamentalmente La Argentina Y quiero hablar Un poco más Del presente En este momento En este momento Yo me encuentro Organizando Junto a compañeras Una reunión De la comisión De cuidados Con todos los actores De cuidados Cuando hablamos De cuidados Estamos hablando De eso que hacemos Las mujeres ¿No? No es cierto Nosotros tenemos Tenemos que hacer Todo lo posible Para que esto sea Algo que una A los argentinos Que es mi hijo Los nietos De ustedes Seguramente No tenga que Tenerle miedo A los pibes Que andan por la calle Por ejemplo Paro Entonces Estamos en un Tiempo Donde Nosotras Lo que decimos Hay que reconstruir La Argentina Desde abajo Como lo hubiera hecho Evita Y como lo hubiera Hecho Perón Abrazando cada niño Y resolviendo La situación Yo miro Y como conocemos Lo que hizo Evita En materia de niñez Esa frase Maravillosa De chicos Vestidos Este Con ropa De Jaros Y ella Para que los niños Pobres No envidien A los niños Ricos Encierra En sí mismo Una ética ¿No es cierto? De la solidaridad Y de la El amor De la paz ¿Qué más decir? Entonces yo creo Que hay que Hay que Recuperar la Evita Comprometiéndonos ¿Viste? Que después La Evita creía En la igualdad Aquí y ahora No era una cosa Del futuro De que había que estudiar De que había que Amaestrarse Sino La igualdad Aquí y ahora Imagínate Si nosotros Aplicáramos La igualdad Aquí y ahora En vivienda En lugares En lugares De tierra Para hacer Tu casa En salud En educación En trabajo En esparcimiento Uno de los De los oyentes Nos recordaba Cuando veía Pasar los trenes Con los niños Yendo a la A la playa Viéndola En el norte Argentino Este Porque era fácil Ser peronista Si vos resolvías El problema De la gente Era fácil Hacer política Si vos le resolvías El problema De la gente Pero no De una manera Como la sociedad De beneficencia Sino Estructurando Un método Para que la sociedad Se realice A través De su trabajo De su compromiso Y de su felicidad También Mirá Yo te voy a decir Una cosa Cuando yo escucho Esos discursos Que escuchamos Y vuelvo a la presentación Del libro Sobre la constitución Del 49 Yo creo que lloré Tres horas Y lloro Cada vez que la escucho Cada vez que lo leo A Perón Y este Hay que reconocer Que las condiciones Internacionales Y nacionales Están cambiando Por lo menos Por lo menos Digamos Desde Para el país Desde el 55 Para el mundo Más claramente Digamos Desde el consenso De Washington Y este Esto que estamos Viviendo acá Se vive En muchas sociedades Del mundo Este Que es una sociedad Este Que ha sido Que está liderada Por un sentido Individualista Del salve Ese quien pueda Entonces Nos exige Como fuerza Política Convencida En que El camino Es ese ¿No es cierto? Es la justicia social Como decía Perón Es la La soberanía Política Y la independencia Económica Tiene que ser Por otros caminos Tiene que ser De otras formas Tiene que ser Las pensamos Todo el tiempo Se discuten Pero no Creo que Encontramos Una sociedad Una oposición Una dirigencia Política Que nos deje Por lo menos Respirar Y que la sociedad Se entere Que pensamos Que proponemos Una sociedad Que nos ha cargado La responsabilidad De la deuda Contraída Irresponsablemente Y salvajemente Por El presidente Macri Nos las adjudica En nosotros Entonces yo creo Que Creo que Todos estamos Pensando En relación A la complejidad Este De los tiempos Que estamos Viviendo Mucho más Después de la Pandemia Mucho más Después Que el país Se endeudará Como dije Y este Pero ¿Sabés qué digo? Soy mujer ¿Viste? Y soy como Muy práctica Y digo Con los pibes Y con las pibas No Porque no hay destino Para el país Me explico Aunque sea Que los empresarios Lo piensen Egoístamente No va a haber Trabajadoras Y trabajadores No va a haber Paz social Etcétera Va a haber odio Etcétera 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 Este Lo digo Con humildad Pero sí También Reivindicar Acá mi generación Que hace 40 años Que estamos Luchando Por estas cosas Digamos Por estas Problemáticas Porque Y ahí Reivindico Este El papel De las mujeres En el sentido Este Peronista Y feminista ¿Viste? Nosotros venimos Planteando Hace muchos años De cómo se reconstruye Un país Y que el país Se tiene que reconstruir Desde los más vulnerables Eso ¿Qué son? Las mujeres Y los niños ¿Me explico? Entonces Eso todavía No se ha entendido Del todo A pesar de que Hemos avanzado Muchísimo Digamos En la etapa Kirchnerista Muy importante Recordarán Lo que fue La UAH Lo que fue La jubilación Para las mujeres Porque la jubilación Se pasó a ser Un derecho Para las mujeres Que somos Las que estamos Informalizadas Reconociendo El trabajo De cuidados Hacia dentro Del hogar Y reconociendo También Las que trabajaban La mayor parte De forma En trabajo No Chamado No formal Y este gobierno Instaló un tema Que es el tema De los cuidados Hay una interministerial Que es lo que Nos vamos a reunir Para evaluar Todo lo avanzado Y que tiene que dialogar Con el conjunto De la sociedad Una buena oportunidad Tiene que ser La campaña electoral ¿No es cierto? La campaña electoral Cristina plantea La Cristina Que no tiene Demasiada voz Cuando plantea Un pacto ciudadano Un diálogo social Un acuerdo mínimo Ella ha centrado Últimamente El tema En la economía Binacional Bueno Nosotras también Le agregamos Que con los pibes No Que esto tiene que ser ¿Viste? No es cierto Un compromiso De todas Y de todos Hay que hacer visible Algo que debería ser Lo más importante Que una sociedad Puede apreciarse Que es garantizar Que las criaturas Desde que nacen Tienen El derecho A una vida Divina En una etapa Donde sabemos Que es fundamental Que las personas Que envejecen Que han trabajado Toda su vida Tengan derecho A un cuidado Como se lo garantizamos Hace muchos años Yo no digo Que no se haya progresado En materia política Pública Insisto Se ha progresado En los gobiernos Nuestros Pero falta mucho Y esto Insisto Porque digo Cuando Creo que también Cristina dijo Varias veces Solo no podemos O sea Sacar a la Argentina Adelante Bueno También tenemos Que abuenar A la No sé cómo se hace Pero En el caso De las mujeres Tenemos una historia De alianza Con las mujeres Radicales Y socialistas Que la venimos Manteniendo En muchos temas Bueno Para los oyentes Yo soy una histórica Una histórica Del grupo Ahí nosotras Tenemos coincidencia Un feminismo Muy amplio Digamos Muy Transversal Intergeneracional Yo voy a hablar Sobre el peronismo Nosotros tenemos Una base social Impresionante Un orgullo Para Evita Digamos Intergeneracional Potente Hay que caminar Los barrios De los conurbanos Del interior Del país Es algo impresionante Digamos Pero tenemos Que seguir denunciando Que hay 20 millones De criaturas Que comen Porque hay Compañeras Que bancan Sin salario Porque sin salario Los comedores Nosotros tenemos Deudas impresionantes Virginia Esta semana Envolviendo a los empresarios Se reveló Se denunció Que Chicos Que hacen La secundaria Están trabajando Como práctica Como práctica Laboral Están Laburando De repositores En un supermercado En un supermercado De primera línea Bueno Hay tanto Para decir Los chicos Tienen que estudiar Se tienen que formar ¿No es cierto? La educación Ha sido pensada Digamos Como eso Formación Formación Para el adulto De desarmiento Que no es el que mejor Nos calza Pero bueno Podemos tener Nuestra De Belgrano Creando bibliotecas De lejos Como bien Decís vos Y es algo A rescatar Viste Digo Porque Porque ha sido Clave Muy clave Para las mujeres Porque no discriminó Porque aquellos Aquellas familias Que venían De los barcos Y los criollos Las criollas No discriminaron Las chicas Fuimos a la escuela ¿Me explico? Entonces También Digamos Ese estatus Que han tenido Las mujeres No con la educación Con El peronismo Como hablábamos Y rescatábamos Recién Hace que Bueno Que la Argentina Sea una sociedad Moderna Muy tempranamente La sociología Que habla Digamos Que el modelo Peronista Fue un modelo De Digamos Que completa Un modelo De modernización Muy Original Con las mujeres Adentro Los niños Los adultos Mayores Bueno En eso estamos Y yo Insisto Que Al menos La responsabilidad Dirigencial No es cierto Debería Tenemos La obligación De decir Con qué nos Comprometemos Y un compromiso Muy fuerte Tiene que Nosotros Hicimos Un manifiesto Feminista Que hablaba Sobre eso Y decimos Hay soluciones No es cierto Y terminaba Ese manifiesto Un día Te lo voy a mandar Te lo debe haber Mandado En su momento Nunca más Niños Niñas Y niñas Pobres En la Argentina Virginia Queremos Destacar Que te Conocemos Tu tarea Como titular Nacional Del Consejo Nacional De las Mujeres Como titular En la ciudad De Buenos Aires De la mujer Y Como una Gran compañera Militante Y Por supuesto Como bien Dijiste recién Con una amplitud Política Con todas las mujeres De distinta Ideología Radical Socialista Etcétera En la construcción De la sociedad Es un honor Para nosotros Escucharte Que seas Nuestra amiga Y Te queremos Agradecer Enormemente Tu presencia En el día de hoy Amigas Amigos Compañeras Y compañeros Desde la etapa Fundacional Con Martín García Ahí Y nuestra Wester Que es nuestro Nuestra Voz Naki Pop Felicitaciones A ustedes Por la perseverancia Y por la presencia Que tienen Para todas Nosotras Y todos Nosotros Y lo que han subido Hoy Maravilloso Muchísimas gracias La mañana Del domingo Con Martín García Cuando nosotros Decimos Que para un peronista No debe haber Nada mejor Que otro peronista Estamos levantando La bandera De la solidaridad Dentro de nuestra fuerza Muchísimas gracias Los Más Contos Los Más Mu 금